¿Estás embarazada? ¿Te gustaría darle a tu bebé un nacimiento natural, pero tienes miedo al dolor o a que algo vaya mal durante el parto? Hola, soy Aisha Lasmi, creadora del método Lasmi, y te invito al reto online gratuito de 5 días Vence tu miedo al parto. En él te daré las claves para reducir los riesgos en el parto y con ello evitar las intervenciones y sus secuelas en tu salud y en la de tu bebé. Para inscribirte en el reto solo tienes que hacer clic en el enlace y rellenar el formulario de inscripción. En los últimos 10 años he entrenado a cientos de madres y profesionales en mi método en todo el mundo, consiguiendo reducir de manera drástica los riesgos y las intervenciones en los partos. Las mujeres que se entrenan en el método Lasmi se sienten en control de sus cuerpos sabiendo todo lo que tienen que hacer para reducir el dolor, facilitar su parto y proporcionar un nacimiento más seguro a sus bebés. Las madres Lasmi cuentan sus partos como una experiencia de superación personal en la que se han sentido poderosas, una experiencia transformadora de la que han disfrutado plenamente. ¿Te gustaría tener un parto así? Descubre cómo hacerlo. Inscríbete en el reto online de 5 días Vence tu miedo al parto pinchando en el enlace. Nos vemos dentro. Gracias. 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 Gracias.